Corresponde ahora el turno a la categoría agrupación Chirimía. La Chirimía pues se caracteriza, está conformada por platillos, redoblantes, un instrumento de viento que puede ser el carinete y por supuesto la percusión típica, los bombos y cununos. Primer grupo finalista, Chirimía, viene del departamento del Chocó, de su capital Kid Don. El negro y su élite, dirige Cecilio Lozano Murillo. Primer tema, guitarra desbaratada en ritmo de abosao. Compositor anónimo, arreglo Cecilio Lozano Murillo. Tema inédito, canalete de chachajo, ritmo abosao. Compositor Madolia de Diego, arreglo Cecilio Lozano Murillo. Y en tercer lugar, un popurrí, tongolei, quitamarido, en ritmo de bambasú. Felicia Ramírez y Epifario Marmolejo, compositores, arreglista Cecilio Lozano. Aquí está el negro y su élite del Chocó. ¡Gracias! 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 Tienes por el mano un boga que de tu cuerpo se agarra y en un momento me te impulsa te grime como una espada para ti no hay lecho fijo solo trabajo y fialdad partete en dos canaletes y así podrás descansar partete en dos canaletes y así podrás descansar roca mi canaletico roca mi canaletico roca mi canaletión ¡Gracias! horni-canalete- Housing ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.